bueno a mi gente un saludo tengan todo nuevamente otra vez más por acá con la patrona así que hoy vamos a estar reaccionando a este tema a este junte de bibi y biggie amigos y viví y viví es el chingo online y coreana coreana sí yo creo que sí está bien famosa en el mercado de la música de core sí yo no yo yo no estoy absolutamente nada de eso no ni conocen ningún músico ni nada de bikini sí pero sí por eso bueno vamos a ver que el traje este junta esta colaboración de vivir con un biggie amigos el título para ellos traen pero bueno mientras acuérdense de suscribirse para que family siga creciendo compartan dejan un like así nos apoyan si eres viendo nuevo el contenido y te gusta te invito a que te suscribas así seguimos creciendo muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo pero vamos a ir directo al grado como dice el dermatólogo vamos allá sé que la pasamos bien y que siempre quieres más pero sin mi hijo ya no somos amigos me encanta este este fondo por atrás la melodía que le pusieron si vamos a llegar aquí al inicio para escucharla bien es que vicky 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 le da le da es ese tono bien agradable bien fin en dios melódico bien dulce a las canciones sé que la pasamos bien y que siempre quieres más pero sin mi hijo ya no somos amigos si mi novio me llama somos amigos nada más algo así si mi jevo llama me anda media peligrosa si ya sabemos que no usted no es de otra vamos a ser esta noche a largo de la vida pero eso es eso es viví cantando vamos a escuchar bien pero está cantando en español pero si está cantando en español le queda muy bien porque la mayoría casi casi el 90 más del 90 por ciento de los extranjeros que aprende a hablar español se le siente el acento claro como yo claro por por muy por mucho que lo escuche huevo hable pues tiene que ser que ya es que ni viviendo en américa si ha crecido aquí en en su país que es otro idioma al español siempre aunque lo aprenda perfecto pero en un acento se le se le va a notar sabes pero si ella aquí le quedó si vamos a escuchar súper que bien sabemos que no usted no es de otra vamos a ser esta noche larga que la vida la curta ya te veo 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 me deseo me digo que está rico está riquísimo y el vídeo la melodía trata está extraño y como y la nena se está metiéndole bien dura me encanta me encanta porque el vídeo está un poco como mafioso si no la nena está está peligrosa está peligrosa la vivienda voltajica y pico son mis amigos ok que siempre la pasan bien y que quieren más a mí ya no eres boba da explosiva y pico y que linda su voz si tiene una voz y en fina pero ahí está cantando en el idioma de ella ahí está cantábamos escuchar de nuevo pero ahí está cantando en el idioma de ella así un poquito mezcla de inglés pero tanto idioma que tiene una mezcla aquí buenísima la viví está quedando durísimo en este tema en esta colaboración con el vicky no sabes lo que estoy diciendo becky no sabes lo que estoy diciendo becky yo no cogí toda la letra pero está diciendo algo extraño misterioso si si la vecina quiere jugar algo abajo en el sol algo extraño algo raro algo raro algo raro algo raro algo medio raro vamos allá vamos allá sé que va pasando bien y que siempre quieres más pero si mi jevo llamas somos amigos mamás oh mira mira está robando está robando el bebé ahí en el video se ve que están robando bueno chicos ten cuidado con la nena y aparte la en la afirmación en el video la toma que quieren llevar está bien dura buena producción aquí como te dice como medio media media mafioso algo así tiene ese toque esa onda así le tumbó el reloj mira si son monstruos viste viste y está robando está robando le tumbó el reloj lo deja caer y pone la mano por abajo mira tú eres profesional en el fachatón no ya estoy fanática ya estoy fanática de este bebé a duro y que siempre quieres más pero sin mi jevo llamas somos amigos mamás el hueso 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 es que ella la ella hay partes que dicen en inglés pero otras la mezcla con el idioma de ella entonces ya ahí se va del lugar lo que quiere decir sabes pero sueña pero sueña bien duro bien bacán oh no 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 la no 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 colaboración de tema también me encanta me encanta me encanta el año aunque sí se la llevaron toda la bolsa para chatón lo metieron peluche 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 lo dejaron ya sacado el vídeo lo dejaron bien peluchón una bandolera si el tema está riquísimo está buena colaboración y yo vi que equipo con este tema que es un bien bueno super colaboración con diferente diferente si algo dice yo no sé absolutamente nada de música de corea ni yo no 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 es la primera vez pero claro que no sabe quién es vicky pero yo esa la viví no en realidad no primera vez que pero tiene si quiere colarse en el mercado latino tiene que cantar en español y sabe tiene que aprender a hablar el español y canto aunque tenga la serie pero tiene que aprender el palabreo y el idioma pero hay que hacer un español no pero citó algo es también la norma que tiene mucha mezcla de todo entonces es difícil distinguir lo que está diciendo sabe pero sí pero el tema está muy bueno eso no se puede quitar tema está buenísima la colaboración está muy bueno 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 mi gente hasta aquí la reacción de vivir con vicky y entonces déjenme saber su criterio su opinión en la cajita de los comentarios compartan de anular y así nos apoyan nuevamente muchas gracias por el apoyo muchas gracias por todo nos vemos la próxima chao chao y